Y hoy vamos a ver la batalla final de Horizon Zero Dawn Ahí estoy con Aloy avanzando hacia ver al rey de Meridian Meridian es la ciudad más grande e importante de este mundo Y está a punto de ser, bueno, destruida y totalmente aniquilada por un dios mecánico Que busca la extinción de la humanidad y toda la vida en el planeta Y tiene un ejército de máquinas de guerras antiguas Bueno, pequeños detalles, nosotros tenemos arcos y flechas Así que podemos claramente defendernos Y luego de pasar por todo el juego y de buscar a todos mis aliados a lo más efectores Estoy yendo a hablar con el rey de Meridian para decirle Ey señor, su ciudad está a punto de ser destruida Pero no teman, soy una chica pelirroja y soy la salvación de la humanidad Pero bueno, vamos a escuchar qué tiene que decir el rey Sol sobre esto A ver, escuchemos Aloy ¿Qué te trae a Meridian? Peligro Gilis dirige a una legión de fanáticos llamados Eclipse Atacarán pronto desde el oeste Con un ejército de antiguas máquinas de guerra Pero eso no es lo peor Traerán una mente con ellos, un dios, demonio, máquina, como quieras llamarlo Su nombre es Hades y no le interesa Meridian Quiere la aguja Y si lo consigue, enviará una señal Y despertará más máquinas antiguas, más de las que podríamos derrotar Todo se perderá No podemos dejar que ocurra Intento entenderlo, pero mi responsabilidad es Meridian Meridian no es su objetivo, Abad Debes defender la aguja Quizá la vanguardia resplandeciente Sí, que vayan a la aguja Eren conoce a Aloy, no lo cuestionará Y que la guardia de la ciudad refuerce el risco del oeste Desde ahí protegerán Meridian Y al ardiente, donde está la aguja Bien, y así nos nos arreglamos para convencer al rey Sol Que claro, lo estuvimos ayudando todo el juego Y ayudamos a un montón de gente Obviamente, nos tienen que escuchar Empezamos con una marginada que nadie quería Y ahora somos la salvadora del mundo Pero el tema no es esta ciudad Meridian Es la aguja La aguja es una estructura antigua Una estructura de los antiguos tecnológica Que es como una especie de transmisor Si Hades llega a la aguja Va a transmitir una señal A despertar máquinas antiguas que se alimentan de carne humana Que dicen biomasa, pero básicamente es carne humana Y, bueno, básicamente el Apocalvisis Porque Hades está diseñado para destruir la vida sobre la Tierra Lo cual es malo para la Tierra Pero ahora tenemos que ver todos los preparativos para la batalla Y vamos a ver al administrador de los preparativos Que obviamente está hablando con los guardias Para darle unas instrucciones finales Pero obviamente nosotros tenemos que pasar a supervisarlas Ah, Eloy Los preparativos están en marcha en las defensas del risco y en la aguja Enviamos un aviso a los rincones del Sol Minio Los aliados ofrecieron su acero Algunos por Meridian Otros por Izquierdas Pero muchos por ti En tu nombre ¿Por mí? No seas tan humilde El risco será el frente de batalla ¿Ahí resistirá la guardia? Sí Con ayuda de algunos de los irregulares que ya mencioné Los cañones Oseram que golpearon los muros de Meridian en la liberación Ahora nos defenderán Puedes examinar las defensas ¿Y la aguja? Eren y su vanguardia están ahí Así es Pegando en sus armaduras y poniendo a prueba sus gritos de batalla, supongo También llegaron algunos Nora a la aguja Rechazaron el ofrecimiento de una audiencia real Quizá puedas hablar con ellos Lo haré Supongo que ya solo queda esperar el ataque Exacto No es una sensación que me guste Pero nuestros vigías de signo de la noche dicen que no hay movimientos al oeste Así que si tienes algo que hacer en otra parte Aprovecha este momento Si no, dejé a tu disposición la casa de Olin Delverson Puedes dormir ahí Si es que puedes Claro, la casa de Olin Básicamente tenemos que dormir antes de la batalla Que bueno, en un juego lo que te está diciendo es ¿Querés detonar la batalla? Bueno, andate a dormir Pero tenemos como opcional ir a ver los lugares que están preparando Y encima la casa de Olin Olin es el primero que nos traicionó Porque es el que nos encontró en nuestra aldea Y a través de él Y a través de su foco Que es un dispositivo de realidad aumentada Nos vieron Nos vieron los enemigos Y nos vio Hades Y Hades mandó nuestra destrucción Así que él comenzó todo Pero como ahora ya en sí lo dejamos vivir En el juego Nos dejaron la casa de él Para que podamos dormir tranquilos Pero no voy a dormir Voy a ir a ver Qué pasa en el frente A ver cómo prepararon las cosas Así que vamos ahí Ahora, la historia de este juego Es tan interesante como compleja Porque en sí Nosotros nacimos sin una madre Por eso no éramos marginados Pero Resulta que en verdad Nos crearon Nos creó Gaia Gaia es la inteligencia artificial diseñada Para reconstruir el mundo Y nos creó A partir De la base genética De la persona Que creó a Gaia Pero saben Cómo son las cosas Con las máquinas Cuando las cosas Salen mal Salen muy mal Así que De repente Hades empezó A intentar destruir el mundo Y Gaia quería detenerlo Pero para detenerlo Tenía que Básicamente Apagarse ella Y apagarlo a él Pero como último recurso Que hizo Nos creó a nosotros Con la esperanza De que nosotros Siendo la doctora Sobek O la reencarnación De la doctora Sobek Encontrásemos la forma De detener a Hades Y reactivar Gaia Básicamente Detener al que quiere Destruir el mundo Porque está diseñado Para eso Y reactivar A la que está diseñada Para reconstruir el mundo Y acá Como ven Lo que estoy haciendo Es hablando Con las personas Que fui conociendo Durante el juego Y que ayudé Y que vinieron A defender la ciudad Porque bueno Si los ayudé Mínimo que vengan A ayudarme Pero por supuesto El personaje actúa Totalmente sorprendido Como Oh ¿Qué haces aquí? Pero bueno Para eso hay que hacer Todas las misiones secundarias Todas las búsquedas Etcétera Etcétera Y ayudar a todas las personas Porque La verdad Que uno ya sabe Que hay máquinas En este juego Pero el juego Es mucho más complejo Que simplemente ver Máquinas Por ahí andando Sino que hay una razón Para que las máquinas Estén ahí andando El tema es que Toda la gente Anda en tribus Y como toda la gente Anda en tribus Sin conocimiento Entonces básicamente Como una cultura Muy muy antigua Casi de los hombres De las cavernas Y de repente Está toda esa tecnología Dando vuelta Que para ellos Es como normal Pero no tienen ni idea De donde viene Hablan de dioses De demonios De maldiciones Y para ellos La tecnología Es como que está maldita Entonces nadie La investiga Pero nosotros La investigamos Y como la investigamos Porque tenemos Esa sed de curiosidad Y descubrimiento Entonces fuimos Descubriendo Todo esto Que está pasando Y ahora Tenemos que frenar A Hades Y Hades Era parte original De Gaia Que estaba diseñada Para reconstruir El mundo Pero Hades Era el que estaba diseñado Para destruir el mundo Si por alguna razón Salía mal Lo que hacía Gaia Pero por alguna razón Que desconocemos Gaia Y varias entidades Alrededor Incluyendo Hades Que eran todas Inteligencias artificiales Se separaron Por alguna razón Que desconocemos Todavía en este juego Se separaron Entonces Hades Empezó a actuar Por su cuenta Y sumado a ese Despelote Apolo Que era El encargado Del conocimiento De guardar Toda la cultura De los humanos Antiguos Fue desactivado Fue desactivado Por una persona Que saboteó El proyecto En su momento Porque pensaba Que darnos La información De como Habían los antiguos Destruido al mundo Iba a ser malo Entonces básicamente Nos quedamos Sin todo el conocimiento Antiguo Y mientras nosotros Seguimos hablando Como con esta negra Que la verdad Es una gran guerrera Y ayudamos Y por supuesto Ahora nos va a ayudar A nosotros Pero como ven La historia es compleja Y lo peor Es que ninguno De estos Que están alrededor Saben lo que está pasando Para ellos Es básicamente Hades es El demonio metálico O el diablo metálico Como le dicen Y hay que detenerlo Pero no saben por qué Nosotros si sabemos Por qué Sabemos y entendemos La tecnología De por qué Y la gente La gente que está Con el diablo metálico Que lo adoran Están buscando Que el diablo mecánico Llegue a la aguja Porque la aguja Va a poder lanzar Una señal Y con esa señal Destruir al mundo Pero lo irónico Es que la gente Que lo está llorando No tiene ni idea De lo que quiere hacer Hades en verdad Pero la verdad Con lo arcaicos Que son todos Es muy Muy difícil Tratar de hacerles entender De hecho Para todos Ahora Como nosotros Abrimos una puerta Tecnológica Y hablamos Con lo que se llama La madre En nuestra tribu Que es como una diosa Y que en verdad Es Gaia Básicamente Una inteligencia artificial Diseñada para Reconstruir la tierra Nos creen Que somos como Una especie de mesías Entonces nos hacen caso Pero como le vamos a explicar Que le vamos a decir No miren Los antiguos Destruyeron el mundo Porque crearon Un grupo de máquinas Que se comían la vida Y se salieron de control Y básicamente Empezaron a comprarse Todo el mundo Y que le vamos a explicar Eso es como que Difícil que lo entiendan Y encima Tenemos que decirles Ah si Una cosa más Y cuando crearon Estas máquinas Encima Crearon dos proyectos Un proyecto Que era un frente De batalla Donde hasta los civiles Peleaban Que estaba diseñado Para darle tiempo A crear Otro proyecto Que era una super arma Que iba a detener A las máquinas En el pasado Pero ese proyecto Era una farsa En si Estaban peleando Para darle tiempo Para crear Cirodon Que era el proyecto Pero Cirodon No era una super arma Cirodon Era una especie De arca Cirodon Era básicamente Algo que decía Ok Va a destruirse Toda la vida En la tierra Y no hay nada Que podamos hacer Para frenarla No hay nada Que podamos hacer Para frenar A las máquinas De guerra antiguas Nada Pero Vamos a crear Una inteligencia artificial Que se va a pasar Siglos Tratando de Descular el Código De bloqueo De las máquinas Asesinas Y cuando lo logre Va a mandar Una señal A frenar A las máquinas Asesinas Y va a comenzar Un proceso De reconstrucción De la tierra Siglos después O sea que esa Máquina Gaia De repente Iba a empezar Una vez que frenaste Las máquinas Iba a empezar A crear Otras máquinas Para reconstruir La tierra Y es todo lo que Vemos ahí Toda la fauna Por alguna manera Que vemos ahí Son máquinas diseñadas Para terraformar Y reconstruir La tierra Para que sea De nuevo habitable Y nosotros Somos las semillas Que después Soltó Para que Empezase De nuevo La civilización Ahora claro Como el que había Creado Las máquinas Asesinas En el pasado Dijo No quiero darles El conocimiento A las personas Nuevas Borró los datos Del conocimiento Que era Apolo Nosotros nacimos Y básicamente Somos unos salvajes Entonces no tenemos Ideas de nada Entonces vemos máquinas Y no sabemos Que cornos Hacen ahí Ni idea Así que le damos Charla a toda esta gente Que viene a ayudarnos Que no tiene ni la más Pálida idea De lo que está pasando De hecho están Algunos quieren Proteger Meridian Otros Los malos Quieren retomar Meridian Y el régimen Del antiguo Dios Sol Que son todos Dioses Que no existen En verdad Son creaciones De ellos Y en verdad Las máquinas Antiguas Son consideradas Como dioses Y las interpretaciones Son medio Como cualquier cosa Pero nosotros Somos los únicos Que entendemos Realmente Como funcionan Las cosas Así que tenemos Que ver una especie De mundo Totalmente alocado Y místico Cuando nosotros Entendemos la tecnología Pero después de ayudarlos Y de ver los milagros Que hicimos Bueno Nos dan una mano Y los protegen Y protegen la aguja Y ahora Tenemos que ver A los otros Que están protegiendo La aguja Porque no solamente Hay gente protegiendo Esta ciudad Que es Meridian Sino que hay otro Frente de batalla Que se va a dar En la aguja Y acá estamos Subiendo a la aguja Y vamos a hablar Primero Con la que es El halcón Que nos apadrinó Esta mujer Es una mujer Bastante importante Porque ahora Es la líder De la logia De cazadores Es una misión Secundaria Dentro del juego Pero cazamos Bichos bastante Complicados Y la hicimos Subir Al líder De la logia De los cazadores Es una persona Muy importante Para nosotros Pero por más genial Y cazadora que sea No tienen Ni idea De lo que se viene Están acostumbrados A pelear Contra Máquinas Parecidas a animales Y ahora van a pelear Contra máquinas De guerra Y por supuesto Que nuestra tribu También vino A ayudarnos Con la cacique Malhumorada Que tenemos Pero Bueno Vinieron Porque realmente Los ayudamos A todos Y les salvamos la vida Pequeño detalle Y además Tenemos al hijo De esta mujer Que también Nos vino a ayudar Que si les soy sincero Pensé que iba a haber Una historia romántica Entre este Tipo Y Aloy Pero Al parecer No la hay O si la hay Me la perdí Pero no creo que me la haya perdido Porque hice prácticamente Todo lo que se podía hacer Pero la verdad Este es de los pocos personajes Que me caen Bien Porque todos los demás O son horrendamente Feos O son simplemente Demasiado Estúpidos Y este tipo Me cae bien Y nos vino a ayudar Y es un gran guerrero Y También tenemos A otro tipo Que tomó el mando De lo que vendría a ser El ejército De Meridian Un tipo Que es El capo De los Ozeran Una tribu De individuos Bueno Digamos No muy agraciados En apariencia Pero que son Brutos Y destructores Son como Básicamente Los que van al frente Se comen todas las balas Y se mueren generalmente Pero no importa Son duros Así que los necesitamos Con nosotros Además Este es un personaje Muy importante En la historia De hecho Es un personaje De las historias Principales Que tenemos Definitivamente Lo queremos De nuestro lado Ahora Que les parece Si nos vamos A dormir A ver Que pasa Porque seguramente Quizás Llegue una batalla Y entonces Llegamos a la casa De Olin Y hacemos Click en la cama Y el típico cartel De punto De no retorno Así que A dormir Y debo decirles Que me decepcioné Mucho Acá ¿Por qué? Porque yo quería Que durmiera En ropa interior Se la pasa Con armaduras Enormes Gigantes Todo el tiempo Y nunca Y si ya tiene Una pollera gigantesca Nunca en ropa interior Y ahora va a dormir Y duerme Completamente vestida Muy mal Vamos a ver Escuchemos a ver Que tiene que decir ¿Cómo podías conciliar El sueño Con esta presión Elizabeth ¿Cómo lo hiciste Cuando Perdiste a tu familia Rust? Silence ¿Estás ahí? No debería buscar Consejo en los fantasmas Seguro tenemos Dulces sueños Que es lo peor Que puede pasar ¿No cierto? Señora Recibimos señales Del oeste El rey Sol Abad Te espera En el templo Del sol Ah Pero miren El título Pero que alentador Al borde De la extinción Se llama Esta misión Y entonces Vamos a ver Al rey Sol Y vamos a escuchar Que dice Y que carapone Cuando ve A lo que tenemos Que enfrentarnos Detalles Hogueras me parece Reúnen tropas Para la larga marcha Hasta las puertas De la ciudad Eso no es humo De madera Entonces ¿Qué es? El fin O el comienzo Del fin Y esa es la cara Que estaba esperando Tus arcos No pueden hacer eso Los portadores de muerte De los que hablabas A las armas A las armas A las armas Ahora Por el sol Hagan lo que les dice Listo para atacar Prepárense Para disparar ¿Podrán contenerlos Las armas? Estamos a punto De colgó Y no podía faltar La entrada Del villano De turno Este es el malo El humano Malo Es el que lidera Los eclipses El que trató De matarnos El que mató A nuestro padre El que nos capturó Y nos hizo pelear En un coliseo Pero que también Es un títere Porque en verdad El verdadero malo Es Hades Así que Entrada épica Y a destruirlo Y así empieza la batalla Me confío en mi alma dura Porque resiste mucho Así que voy a dejar Que me golpee Bastante ¿Quién eres tú Frente al terror del sol? La que va a acabar contigo Soy el elegido Tú saldiste de la jada Y morirás Haciendo nada Sigue bloqueándolas Imposible Soy el elegido Esto No tenía que pasar No te sé mi duda Quiero ser malo Quiero ser bueno Pero en el fondo Soy bueno Soy bueno de alma Lo puedo evitar No tenía que pasar Nada de esto ¿Quién es? Tú lo compraste Siguieron los órdenes Mataron a tantos Y todo parqué Para morir mostrado Como el veón De un poder Que ni siquiera comprendes Te doy Lástima Voltea a ver el sol Hay que ser bondadosos Pero no por eso Se iba a salvar Ahora solo falta Bueno El resto de la batalla Y rompiendo la puerta Así avanzamos Contra viento Y marea Esta vez Tenemos que ir abajo A pelear Contra las máquinas Y por supuesto Tenemos una muy conveniente Zip line Puesta ahí Desde la cual Vemos Los misiles Y el fuego Y nosotros Diciendo Ok Vamos a frenar A todas estas máquinas Con un Arco Bueno Aunque quizás También tomemos Algunas otras Armas Las plataformas Esta es la parte Donde busco Un misión Y me doy cuenta De que O no hay O no la encuentro Así que Mejor es Tirar esto De lado Y ver Que otra cosa Puedo agarrar Para destruir A todo Matanga Un portador Un portador de muerte Menos Un portador de muerte ¡Cuidado a volar! ¡No se encarga! ¡No se encarga! ¡No se encarga! ¡No se encarga con la plataforma! ¡No se encarga! ¡No se encarga! Y esta es la parte donde agradezco tener una armadura con campo de fuerza que se regenera. ¡No se encarga! 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 ¡No! 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 Y acá tenemos un momento para aprovisionarnos Hasta que llegue la próxima oleada De bichos seguramente más grandes y más complicados O quizás en mayor cantidad Decir que no se nos están acercando mucho Porque si se acercan mucho Se volvería bastante complicado Veamos qué sigue Así que se despertaron Oh oh, estos se acercan Aunque tengo experiencia con ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¿Vieron cuando a uno se le acaban las municiones y dice voy a usar otras armas que quizás sean más efectivas contra estos enemigos y de paso aprovecho la gran cantidad de municiones que tengo? Además es mejor anclarlos al suelo cuando puedo, así que ¿por qué no cambiar casi todas mis armas? ¡No! 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 muy bien un poco mas y parece que se acaba y Uy no, tenía que hablar antes de tiempo, ahí viene el pajarraco que más detesto, a este tengo que bajarlo al suelo a toda costa y encima se me viene un portador de muerte encima, a ver ¡Ah! ¡Gracias! 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 Al fin, pajarón molesto. Ahora... a ver. ¿Quién sigue? Seguramente... un bicho enorme. Sí, la victoria en este frente está a l- alcance de mi... ... manos. ¿Cinemática? ¿Cinemática de victoria? ¿Cinemática de victoria? Ey, eso no se ve como una victoria ¿No les encanta cuando hacen todo bien pero en la cinemática igual pierden? A ver qué pasa ahora Un hueso es el núcleo de Hades No debe llegar, no debe llegar a Uha ¡Eloy! 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 ¡Teth! Por la madre, estás viva Creí que te habían matado ¿Y los demás están...? No, no, heridos pero la mayoría siguen vivos Las máquinas atacaron y después siguieron adelante Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos Cuida de los otros, Tep Tengo que irme Bien, y uno que se defiende lo mejor que puede Sin embargo, está todo lleno de fuego Y Hades llega a la aguja O está llegando a la aguja Tendría que apurarme a llegar Pero como no veo ningún timer No tengo por qué correr Además, está todo prendido fuego Y seguramente quizás me convenga reaprovisionarme Porque creo que gasté casi toda la munición que tenía Y eso, que tenía bastante munición Pero bueno, vamos a ver qué sigue y con qué nos encontramos Espero que nada más complicado que un portador de muerte Como lo que nos encontramos antes Les digo que esta parte es bastante complicada Y eso, que lo estoy jugando en la dificultad estándar Porque me dijeron que el juego en sí era difícil Ahora, probablemente, como me molesté en conseguir Absolutamente todas las cosas que podía conseguir El juego me resulte más fácil En especial con esta armadura que tengo Que es super OP Porque como verán Tengo la línea celeste de la vida Y cuando pierdo el escudo Que se regenera Recién ahí empieza a perder vida Como ahí, ¿ven? Ahí perdí una parte del escudo Pero no me dañó en absolutamente nada la vida Y ahora se está regenerando de nuevo el escudo O sea que esta armadura Es super OP Y por eso juego de la forma que juego Si no jugaría con mucho sigilo Y mucha precaución Como venía jugando antes Pero la verdad es que Si no tienen esta armadura Y si no jugaron el juego Muy a full Como para tener los materiales Para construir la cantidad de munición Que se necesita Esta parte puede ser bastante complicada A mí en sí, bueno Obviamente me resultó bastante fácil A pesar de que me golpearon mucho Lo difícil es Tener los materiales Para construir las armas La munición al paso Y tener la armadura Y las resistencias apropiadas Pero bueno Esto todavía no termina Y no sé a dónde Miércoles estoy yendo De hecho Sé que tengo que ir por ahí Creo Que tengo que ir por ahí Pero la verdad es que Nunca visité la aguja Creo que se puede visitar en el juego Pero no sé cómo es No tengo ni idea cómo es la aguja Pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos a esos? Sí, vamos a ayudar a esos Siempre es bueno matar a estos Porque los detesto Porque son de los más agresivos Estos bichos Te despidas un segundo Y te meten un zarpazo Y te aniquilan Ahora Espero que no tenga que enfrentarme Contra máquinas Que devoran biomasa Porque si se manda la orden Que quiere mandar Hades Las máquinas van a empezar A devorar biomasa O sea Devorar vida Y no sería muy entretenido Que las máquinas Que ya de por sí son Bastante complicadas Encima Empiecen a devorar Todo a su alrededor Pero con suerte Mis otros aliados Los más poderosos Que dejé en la aguja Deben estar reteniendo A Hades O al menos Eso espero Creo que tengo que subir A la aguja Y cinemática Que nos muestra Oh por Dios ¿Esto está transmitiendo? Esperen, esperen Tenemos que escuchar esto A ver qué pasa Oh oh Eso no es bueno ¿Esto está transmitiendo? Uy caramba Están empezando A devorar biomasa Nooo Esto es muy malo ¿Fallen algo del juego? ¿Capaz hice algo mal Y está terminando mal esto? Esperemos que no Mejor nos apuramos La razón principal Por la cual Las máquinas antiguas Destruyeron el mundo Era justamente Por su capacidad Para replicarse Y De consumir biomasa Que básicamente Destruía el ecosistema Una habilidad Que debería estar apagada Porque Gaia Porque Gaia La apagó Pero ahora De alguna forma Hades La volvió a encender Lo cual No solo es malo Es muy malo Significa El fin del mundo O sea Máquinas que Se comen La vida Y se replican De forma infinita Así que Esperemos Que esto Que esto sea Que esto sea Solo parte De la cinemática Y no Parte del final Del juego Porque si no Estamos al horno Muchachos Ahora digo ¿A quién se le ocurre Hacer máquinas Que coman vida? Bueno Tiene cierta lógica Si hicieron máquinas Para la guerra En la antigüedad Y Querían que se alimente De los soldados caídos Y se reparasen Tiene bastante sentido Pero No poder frenarlas A ver que dicen estos ¡Están vivos! ¡Es Eloy! Bueno Es la prueba Pensamos que te habías caído En el risco No El risco cayó Sobre mí Escucha No queda mucho tiempo Debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha No puedo pedirles Que me acompañen Íbamos de camino A la cima ¿No? Cierto Tordoyalcon Adelante Es mi última oportunidad Para abastecerme Sí Provisiones Provisiones Si fue difícil Hasta recién Ni me imagino Lo que debe ser Enfrentarme A Hades Bien Más municiones Estas son Muy buenas bombas Estoy buscando Cualquier cosa Que tenga Que pueda llegar a usar Pero se me están acabando Los recursos Les digo La gomera Con granadas Es algo muy bueno Muy destructiva Creo que era La más destructiva Del juego Mejor estar Bien preparado Encima No sé Que le va a hacer Daño A Hades Porque capaz Hay cosas Que ni siquiera Le hacen daño Bueno Mejor Mejor Prevenin Que curar Veremos Que nos toca Tengo Tengo fe Tengo fe En que voy a poder Derrotarlo Hasta ahora Vengo bastante bien Bien Chequeado todo Chequeado todo Chequeado todo Pociones de curación Me faltan Ahí está Estoy llenito Con las posiones Es momento De seguir adelante No Para acá No era Ahí está A Hades Seguro que si bajo No empieza Ninguna Boss Fight La llegada De la entidad Ya estaba Prevista La entidad No detendrá La transmisión Por el contrario Los cálculos Son Precisos La presencia De la entidad Es más Que conocida Hola Vengo en son De paz Prepárense Esa es Pocas 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 Esta es Como mi escopeta Summon Les voy a confesar Algo No tengo mucha experiencia Enfrentándome A portadores De muerte Porque de hecho No hay tantos Así que No sé exactamente Cómo derribar De forma efectiva Uno Voy a destruir Un cañón Que tiene la espalda Pero realmente No recuerdo Cómo era Que se los derribaba De forma efectiva Así que Esto va a ser Prueba y error Y probablemente Voy a recibir Muchos golpes Como ese Por ejemplo Bien Usemos su arma En su contra No le hacemos Ni mella Esto va a estar Difícil A menos que me haga Mucho daño Igual no creo Que me mate Porque tengo La armadura Con escudo Que se regenera Así que Es casi como Hacer trampa Esta armadura Les digo Bastante difícil De conseguir Pero una vez Que se consigue Bueno Además tengo La bolsa De medicinas Llena Y encima Tengo una bolsa Expandida De medicinas Así que Debería aguantar Porque no usé Absolutamente Nada para curarme Y encima Tengo dos tipos De posiciones De curación Completamente llenas Las pociones Así que Tengo que esperar Que haga eso Y atacarlo En esos sitios Si Muy bien Ahora me acordé Como destruirlo Ahora como hago Que saque Esos Esos Lugares vulnerables Es lo que no tengo Ni idea Que hago Mientras tanto Espero que me dispare Lo hará solo Tengo que hacer Algo en particular Para que lo saque Ahí va de nuevo Estoy usando el arma Equivocada Si Estoy usando el arma Equivocada No Estoy por perder Mi oportunidad Y Perdí mi oportunidad Bueno Pero por lo menos Ya sabemos Cómo tenemos que destruirlo Tenemos que esperar A que muestre Sus partes sensibles Es como Que se baje Los calzones Y darle En la pistolita Y de nuevo Usando el arma Que no tengo que usar Y perdí Otra oportunidad Pero bueno No importa Voy bien Se dan cuenta Miren La vida La vida No le pasó nada A mi vida Ahora tenemos Todos los enemigos El único problema Es que quizás Se me acaben Las municiones A este Le puedo sacar Le puedo sacar El cañón De arriba Vamos Suelta tu cañón Toma con mi escopeta Ahí está Cañón fuera Me están pegando Misilazos Por todos lados Pero ven Lo efectiva Que es esta armadura Busquen Esta armadura Es Super efectiva Y ahí tenemos El cañón Ahora sí Es momento De erradicar Al jefe Final O ante jefe No le hago nada Encima con esto No puedo rodar Porque si no La suelto La pregunta Si estoy gastando Munición al cohete O no Realmente No lo sé No sé Enfrentarme A estos enemigos Vamos Mostrame Tus partes Débiles Y me agaste La munición No más Ahí estamos Esta vez Estoy con el arma Apropiada No No De nuevo No No Tan incorrecta Ay Se apretan Más los botones Porque me estoy apurando Vamos bien Vamos bien Un poco más Vamos No importa No importa Bien esa armadura Como se regenera Me arrancó Bastante vida Les digo La barra blanca Que ven arriba A la izquierda Es Mi barra de vida O sea Que me sacó vida Y no me di cuenta En que momento Me sacó vida Así que Y ahí Ahí muestra bien Cuanta vida tengo Me está sacando Vida Y si Estos corruptores Ahí está Caigan Y me niego a curarme No sé por qué Me niego a curarme Debería Pero ahora Me lanzaron De todos Los bichos Pero ¿Saben lo que creo? Creo que Mientras yo Me enfrento Contra estos Mis compañeros Le están haciendo Daño Severo Al boss Pensar que Cuando me enfrenté A estos La primera vez Pensé que eran Indestructibles Uy Como me está pegándolo Tengo que empezar Tengo que empezar No lo puedo jugar bien Porque realmente No sé cómo enfrentarlo Pero no importa Ya falta poco Ya falta poco Me quedan Me quedan pocas columnas Para esconderme detrás Pero ya vamos Ahí está Al centro Si 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 Ahí estamos Haciendo daño Así me gusta Así me gusta Un poco más Un poco más Si Muy bien Y ahora Y ahora No me tengo que descuidar ¿Qué sigue ¿Qué sigue ahora? Vamos a agarrar Munición A ver si no llueven Más enemigos Por todos lados Parece que no llueven Enemigos por todos lados Vamos con A De eso A ver qué dice Soy más De una metaza No 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 Estoy adentro Del sistema ¿Qué se supone Que haga ahora? Ese es Gaia Vamos Gaia A ver Muy bien, debo decirles que es muy Mass Effect 3 esto, eh Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Déjenme decirles que este juego es una obra de arte, tienen que jugarlo si no lo jugaron Ok, Gaya, discúlpame, ¿dónde estaba? Contabas una historia Ah, sí, eh, como iba diciendo, era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió Y también lo hizo un gran pino que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años Esto que estoy escuchando son los diarios de Elizabeth Zovec Lo sé, yo recuerdo gritar que no me importaba y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló Duda Duda ¿Y qué dijo? Dijo que tenía que importarme Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos Parece que fui al lugar donde está la verdadera Nunca tuve tiempo Elizabeth Zovec, que se sacrificó Supongo que es mejor así Cerrando las puertas de un arca para evitar que falle el proyecto Si hubieras tenido un hijo Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera curiosa Y obstinada, imparable incluso Pero con suficiente compasión para curar el mundo Solo un poquito En fin, eso es todo por ahora, Gaya Es hora de dormir Que tengas dulces sueños, Elizabeth Gracias Hablamos mañana Este juego es una maravilla Si lo jugaron Y ahora, bueno, capaz los ayudo a entender un poco más el final Saben que es una maravilla Y si no lo jugaron, a pesar de que les spoileé todo el final Vale la pena jugarlo Por todas las misiones que hay en el medio Y por toda la explicación Porque lo que dije Es solo un fragmento Por más que conozcan el final La razón por la cual todo llegó a como está Es muy interesante Y hay muchas cosas interesantes En todo el juego Ahora Vamos a ver Si hay una cutscene final Porque siempre tiene que haber una cutscene final ¿No? A ver Acá estamos llegando al final Thank you for playing Gracias a ustedes por hacer el juego Que la verdad es una obra maestra Y a ver Si tenemos escena final Tenemos escena final No ¿Qué hacen? Dejen eso Claro Ahora van a tocar todos al demonio metal No ¿Qué pasa con Hades? ¿Hades sobrevive? ¿Silent? ¿Qué hace Silent ahí? Este tipo me ayudó en todo el fuego Es el que me guió ¿Se quedó con una parte de Hades? Hola viejo amigo ¿Te acuerdas de mí? Hades lo manipuló a este Tenemos que discutir muchas cosas Pero este solo importa el conocimiento Muchas que jamás revelaste Tus amos, por ejemplo Los que enviaron la señal que te despertó ¿No crees que el conocimiento tiene su recompensa? Uy, este está jugando con fuego Hay que comenzar No, Silent ¿Qué vas a hacer? Y seguro lo que haga va a estar en el 2 Que no va a salir para PC Al menos por unos años Pero en fin Muy bueno Pero qué buen juego Y me falta jugar The Frozen Wilds Porque quise terminar primero Todo lo de la historia principal Y ahora voy a jugar Frozen Wilds En dificultad ultra difícil Que los monstruos son más agresivos E utilizan todas las armas posibles que tienen Y dicen que Frozen Wilds En sí es más difícil Así que Veremos qué tal nos va ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustó esta final? ¿Les gustó este juego? ¿Les llamó la atención? Déjenme en los comentarios A ver qué opinan Y a ver si les gustó Porque es interesante contar la historia A medida que se ve el gameplay de un juego Sobre todo en un juego Que tiene una historia tan profunda Y genial como esta Además de tener un gameplay Bastante genial como este Y como siempre les digo No se olviden de suscribirse Si el contenido es de su agrado Desde Yashi llegaron hasta esta parte Muchas gracias por mirar Casi más de una hora de mi contenido Y bueno Si les interesa Les voy a dejar un par de videos Uno de combate de Horizon Y otro de mis impresiones Y por lo pronto Me voy a jugar Mortal Shell Que ya salió Que ya salió ¡Gracias!